Pues queremos hablar a esta hora con Alba Cortés, ella es economista, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Porque el precio de la onza de oro de esos lingotes llega a los 2.500 dólares, que es como se mide, es un poco menos de 2.300 euros. Esto será importante para los grandes inversionistas que suponemos comprarán lingotes de oro, pero para el ciudadano de a pie. Esta noticia con la que abren todos los periódicos económicos, ¿cómo nos afecta? Pues a ver, para el que tiene un poco de inquietud en el sentido de que quiere mover su dinero y no sabe dónde, pues lógicamente un periódico que abre diciendo que el oro está en máximos históricos, que hay que comprar oro, que el oro es lo mejor, que es un valor refugio, pues va a incentivar a que mucha gente compre oro y nos lo desaconsejamos. Quiero decir, tener un poco de todo, como se dice, diversificar, mantener los huevos en la misma cesta, siempre es algo positivo. El oro, es verdad, es un valor refugio, técnicamente siempre lo ha sido, porque al ser una materia prima, tiene un valor y tiene un límite. Es decir, no es como el dinero que se puede imprimir más libremente. El oro no se puede imprimir, el que hay es el que hay y punto. Entonces, a esta gente que pueda ver las noticias, insisto, tener oro puede ser interesante, máximo en estos momentos que vimos ahora, de algo más de incertidumbre económica y geopolítica, pero como todo tipo de inversión, tiene una serie de características y tampoco hay que tener todo el dinero metido en oro, porque lo mismo que sube, siempre sube hasta que deja de subir. Como pasó en el 2012, no lo tenemos tan alejado. El 1 de octubre fue un pico bastante alto y luego al año siguiente prácticamente había bajado un 50%. Entonces, siempre intentamos en ese sentido aconsejar a los clientes que nos volvemos eufóricos en los momentos cuando las cosas parece que están muy altas ni tampoco hay que caer en el súper pesimismo cuando parece que está todo muy bajo. Hablabas de esta coyuntura internacional, la situación política internacional que estamos viviendo, la guerra en Gaza, en Ucrania, ¿tienen que ver con este aumento tan significativo del precio del oro? No solamente las tensiones en estas regiones, sino también se está debatiendo en esta época el dominio de cara a China, sobre todo con respecto a Estados Unidos. Estados Unidos dominó un siglo anterior, este siglo lo quieren dominar los chinos y esas tensiones que hemos viendo entre ambos países, pues no es uno de los motivos, por supuesto. Pero luego también hemos vivido aquí en Europa muy recientemente otro de los motivos que hace que el oro ahora esté tan caro, que es la inflación tan alta que hemos tenido y sobre todo las políticas económicas que se han puesto, o se pusieron en marcha, mejor dicho, para frenar precisamente el consumo. Entonces, el oro suele funcionar un poquito al revés que el mercado, cuando el sentimiento hacia la moneda es que la moneda es más débil, por así decirlo, porque se prevé que los tipos de interés vayan a bajar, que es un poco ya la escalada de bajada que estamos viviendo, pues parece que la gente prefiere ir a estos valores de refugio como puede ser el oro. No solamente los ciudadanos, sino que también los grandes bancos centrales, pues también hacen acopio de oro en estos momentos y claro, ellos compran millones, también eso hace que el precio suba. Con todo lo que nos estás contando como economista, como asesora financiera de muchos particulares, si somos un pequeño ahorrador, ¿nos aconsejarías invertir en oro? A ver, yo esto siempre digo lo mismo. Tener una parte de cada tipo de inversión, por así decirlo, es aconsejable. Es decir, tener algo de oro no está mal, lo que no se puede tener es todo. Y luego también hay que entender cómo funcionan las cosas. Es decir, antes de contratarlo, siempre esa labor de educación financiera previa, porque el oro igual sube, que como os comentaba antes, puede bajar. Y además tiende a ser bastante volátil. Es decir, como es el ejemplo que os he dado antes, en un año cayó un 50%. Entonces, como particular, somos particular, ¿queremos comprar oro? Yo siempre diría, puedes hacerlo, no con todo tu dinero, por supuesto, pero luego tener en cuenta que hay que entender muchas más variables que solo el veo que está barato o veo que está caro para poder entender si es buen momento o no. Es decir, ¿es buen momento para comprar porque quiero mantenerlo a largo plazo como una inversión, como que le dé estabilidad a mi cartera o es que realmente quiero hacer algo especulativo? Es decir, ¿quiero comprar hoy barato para venderlo entre tres meses caro y ganar la diferencia? Entonces, también según los objetivos, depende mucho de la opinión y de lo que aconsejaría cada cliente. Pues Alba, muchísimas gracias. Alba Cortés, gracias por atendernos. Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo. Y nos vamos ahora en directo hasta...